Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Sánchez Girard, tengo 33 años, soy actor y cantante. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Marcos Martínez, tengo 23 años y soy actor. Perfiles. Una más. No más. Preséntate. Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcos Martínez, tengo 23 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Carvajal. Voy a tener 45 años el viernes y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Yara Aizema, tengo 26 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Yara Aizema, tengo 26 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Yara Aizema, tengo 30 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yara Aizema, tengo 38 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yara Aizema, tengo 38 años y soy actor. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Liz Fernández Ojeda, tengo 35 años. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Fernández Ojeda, tengo 35 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Fernández Ojeda, tengo 35 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Guadalupe Chico, tengo 24 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. No lloré, Guadalupe Chico. Preséntate. Hola, mi nombre es Guadalupe Chico, tengo 24 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josefina Gualtieri, tengo 20 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josefina Gualtieri, tengo 20 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. El otro perfil. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola a todos, mi nombre es Bárbara, tengo 22 años. Preséntate. Hola a todos, mi nombre es Bárbara Cueto, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola a todos, mi nombre es Bárbara Cueto, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Soy Joana Salmeri. Preséntate. Hola, soy Joana Salmeri, tengo 37 años, soy modelo y actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Vamos a una más, vamos a otra más. Preséntate. Hola, mi nombre es Joana Salmeri, soy modelo y actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Darás vueltas. Bajalas. Giro en el lugar. Sorrisa, sorrisa. Eso, ahí está, listo. Quedaste. Preséntate. Hola, mi nombre es Joana Salmeri, tengo 37 años, soy modelo y actriz. ¿Voy a arrancar el bajón otra vez? Perfiles. Vamos a pedir plata para ir. Preséntate. Hola, soy Joana Salmeri, tengo 37 años, soy modelo y actriz. Perfiles. Muy bien, sigue, sigue. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Sofía, tengo 26 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corta. Preséntate. Hola, mi nombre es Lourdes Anony, tengo 18 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Hola, soy Evelin Hansen, tengo 32 años. Hola, mi nombre es Lourdes Anony, tengo 18 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. El otro perfil. De frente. Manos. Una sonrisa. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Una sonrisa ahí. Preséntate. Hola, soy Evelin Hansen, tengo 32 años y soy actriz. Perfiles. Preséntate. Hola, soy Evelin Hansen, tengo 32 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Una sonrisa. Da la vuelta. Eso. Bajalas. Giro en el lugar. Una sonrisa ahí. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucilia, tengo 21 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucilia Carly, tengo 21 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Coque de Sábato, tengo 49 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. De frente. Perfiles. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Candela Gelos, tengo 21 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Perfiles. 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 El otro perfil. ¿Cómo se hable? Pero no gritaste un poco más. No gritaste un poco más. Vamos a votar. Preséntate. Hola, soy Priscila. ¿Cómo? Sí. La presido si querés. No, no lo veo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Priscila, tengo 23 años y soy actriz. Vamos a votar. Preséntate. Hola, buenas noches. Soy Priscila, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Daquino, tengo 45 años y soy actor. Perfiles. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Daquino, tengo 45 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Daquino, tengo 45 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Y. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿cómo están? mi nombre es Naila Riveiro, tengo 26 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Hola, ¿cómo están? Me llamo Naila Ribeiro, tengo 26 años y soy actriz. Perfiles, el otro perfil, de frente, manos, da la vuelta, bajalas, gira el lugar, corta. Presentate. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Samir Cuesta, tengo 26 años y soy actor. Perfiles, el otro perfil, de frente, manos, da la vuelta, bajalas, gira el lugar, presentate. Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Samir Cuesta, tengo 26 años y soy actor. Perfiles, el otro perfil, de frente, manos, da la vuelta, bajalas, gira el lugar. Acción. Entrasio. Bajasio. Acción. Entrasio. No, no. Bajasio. Este me quiere dar. Acción. Rezaca, no estás pensando toda tu vida. Soltá los brazos, por eso también es como estoy enojada. Ahí va. Entrasio. Hola. Bajás, Eva. Chau. Chau, nos vemos. Seguí con el ascensor, bocachatán. ¡Uf! ¡Uf! Entras, Priscila. Hola. Sonríen, Priscila. Estás muy bien. Que van a secuestrar, Priscila. Corre. Es buque de intascables. Ahora lo consejo. ¡Ahora no! Acción. No parpades tanto. Eso está. Entras, Priscila. Ya. Está hablando solo en este momento. O sea, no poniente a colabore. Acción. Entras, Priscila. En la avenida. Baja, Priscila. No, no, no. Cualquiera. ¡No! Acción. Entras, Barbie. Acción. Acción. ¿Está triste? No. Hay una gran diferencia. Acción. Entras, Barbie. Buen día. Buen día. Baja, Barbie. No. Chao. ¡Corte! Acción. Entras, Barbie. Buen día. Buen día. Más cerca de Priscila, Barbie. Buena onda. Estás divertida. Eso. Bajate, Barbie. Chao. Chao. Corte. Corte. Acción. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Baja, padre. Baja, Kante. Adiós. Corte. Acción. Hola, buen día. Hola Majate Cate Adiós Chao Acción Hola, buen día Buen día Buen día Baja Carmen Adiós Chao Metímela acá Acción Hola, buen día Hola Espera, vamos a ver ¿Dónde? Deposito Acción Hola, buen día Buen día Vamos a ver ¿Estás bien? Sí Acción Hola, buen día Buen día Buen día Buen día Ahora que tenés bolso, ¿cuál es la excusa? ¿Estás muy lejos? Sí Perdón No, 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 no Acción Hola, buen día Buen día Buen día Corte Vamos a ver Acción Hola, buen día Buen día Buen día Buen día Baja, ¿cuál es el coche? Buen día ¿Quién? Hola Hola Voy a vomitar Vamos a ver Acción Hola, hoy mía Hola, buen día Bajar, Will Acción Espera, Only I que... Acción Tiene una resaca, ¿verdad? Acción Buen día Buen día Buen día Chao Acción Acción Buen día Buen día Buen día ACCIÓN Buen día Buen día Baja el... ACCIÓN Buen día Sonrisa Lourdes Después que alquilas No puedo No sudas, pasa ACCIÓN Buen día Sonrisa Lourdes Sos miserable En la escena es tipo la... Ella está como... ACCIÓN Buen día, ¿cómo va? Hola Pasó de todo Pasó de todo Acción Listo, ya está, no más dolores Buenas Buen día Baja Lourdes Chao Acción Acción Hola, ¿qué tal? Perdón, una más, ese es otro dolor Acción No sé Hola, ¿cómo estás? Buenas Baja mano La hizo bien la forra La hizo bien la forra Acción Hola, ¿cómo vas? Buen día Buen día Eso, llevas adelante Seguís confundida Como, ¿qué? Acá parece que sabe cosas... Seguís confundida Seguís confundida Acción Hola, ¿cómo va? Buenas Baja mano Baja mano Acción Acción Hola, buen día Hola Estás mirando a cámara, Johanna Ah, sí, perdón Acción Hola, buen día Hola No sonrisa, Johanna No sonrisa, Johanna No sonrisa, Johanna ¿Por qué estás enojada, Maru? Esa es tu voz Acción Hola, buen día Hola ¿Qué? No sonrisa, ¿qué? Esperá Estás muy bien, pero parece que se chorrió el servo Acción Hola, buen día Hola ¿Bajá, Johanna? Corte Acción Hola, buen día Hola, buen día Bajá, Josefina Acción Mira para adelante Hola, buen día Hola, buen día Bien, baja, Josefina Corte, lo traigo Acción Hola, buen día Hola, buen día Bajá, Josefina Corte Corte Acción Hola Está lista esa Vamos una Acción Hola, buen día Hola Sonrisa Aguada Feliz soy Corte Corte Acción Soltaste la cabeza Buenas Buenas Alguien tuvo sexo ayer Acción Buenas 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 Bien ¿Sabes qué es lo que pasa? Buenas 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 Acción Acción Buenas 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 Corte Corte Estuvo muy buena Acción Hola, buen día Hola Bajaliz Chao Chao Corte Muy bien Acción 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 Buenas 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 Bajaliz Bajaliz Nos vemos Chao Corte 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 Muy bien Acción Acción Buenas 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 Nos vemos Corte Corte Acción Acción Hola, buen día Buenas Buenas Sufre a cámara ¿Vas a entrar ya o...? ¡Ah! Acción Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola Tu personaje tiene que estar bien, Yara Sufreiente Tu sensación Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Es una de puesta? Es tan sencillo Acción Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola Sonrisa, Yara Bajá, Yara Acción Hola, buen día ¿Cómo estás? Ah, mira, no acabó la sección Sí, sí, sí Acción Hola, buen día Hola Bajá, Ceci Chau, nos vamos Chau Corte Acción Hola, buen día Hola ¿Ves? Te fijaste en el celular de ella Ah, sí Acción Hola Hola, buen día Hola Bajá, Ceci Chau, nos vemos Chau Corte Corte Cinecho, por favor Acción Buen día Buen día Buen día Se acordó un chiste Vamos una más Acción Hola 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 Mirálo, porque si no no se entiende qué es lo que te pasa Eso, ahí está Ahí empieza todo Tenés cara suspicaz, como que el barco es una maldad No tienes cara de... Bien, acción Hola Hola, ¿qué tal? Buen día Me huele, buen día Es rarísimo comentarte caminando Acción Buen día Me huele, buen día Bajá, Tommy Bajá, Tommy Acción Buen día Buen día Hola 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 Hizo macho en Tindor Acción Buenas Buena Buen Baja, Marcos Nuevos Chao Buenas Qué lindo día hoy, ¿no? Esa tirada fue... Acción Buenas 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 Qué lindo día hoy, ¿no? Buenas ¿Qué le estás pasando? ¿Qué haces? Acción Buenas Buenas Linda noche, ¿no? Linda noche Acción Buenas 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 Buén Buenas Buenas